En el Mall Portal Centro de la ciudad de Talca ya se encuentra disponible la muestra itinerante La Oreja Escurridiza, exposición compuesta por una estructura de grandes dimensiones que representa el oído humano y que revela cómo es el proceso de audición. Esto es a través de piezas móviles, efectos de sonido, táctiles y luces. Bueno, nosotros queríamos mostrar a la comunidad de una manera lúdica, entretenida, cómo funciona el oído, cómo es el oído por dentro y que pudieran aprender también algunas cosas, digamos, sobre prevención en salud auditiva. Bueno, la verdad es que primero nosotros queremos desatar la curiosidad dentro de los niños para que puedan conocer, digamos, el interior de la oreja, como es porque el cuerpo humano externamente se puede ver, pero hay secretos que internamente no podemos descubrir a menos que nos introduzcamos dentro. Y eso es lo que queremos hacer con esta muestra, por descubrir los secretos que están en el interior del oído. El programa Explora siempre quiere y busca este tipo de iniciativas, por eso este es parte del concurso 18 de productos, para que los niños tengan la posibilidad de tener, más que nada, divulgación de la ciencia. Porque acá ellos vienen a ver, la idea es que aprendan algo, que tengan un conocimiento, pero que sea un conocimiento entretenido, lúdico, que no reemplace lo que hacen en la sala de clases, sí los acompaña. La exposición ofrece, en siete módulos, una serie de experiencias al público asistente, diseñadas para que a través del uso de diversos mecanismos y la participación activa de niños, jóvenes y sus familias, adquieran conocimiento de anatomía, el sentido de la audición y buenas prácticas para prevenir enfermedades a este fundamental órgano del cuerpo humano. Sí, estuvo interesante, sí, mucho. La forma de la máquina que cambia la forma, eso. Bueno, se colocaban los audífonos y se escuchaban las cosas, el sonido que representan los dibujos, y es muy bueno para aprender. Todo, porque así podemos aprender más. La exposición se presentará en la ciudad de Talca, Curicó, Linares, Cauquenes y Constitución durante los meses de enero a marzo del 2015, de modo que se presentará como un panorama interactivo para toda la familia durante estas vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!